Queridos todos y todas, agradezco con todo el corazón por esta posibilidad de hablar con ustedes. En primer lugar, por manifestar mi recuerdo y por mi afectuosidad por todos ustedes. Por los alumnos del colegio, por la directora, por los profesores y todo el personal. Tengo en mi corazón el Colegio de Santa María de los Ángeles. Me recuerdo de todos los rincones más pequeños del colegio, porque este colegio es consagrado a Santa María de los Ángeles. Siempre, en toda mi vida, he amado sobre todos los pequeños y los jóvenes. No habría otra solución por este lugar la protección de Santa María de los Ángeles, la Madre de Jesús y la Reina de los Ángeles. Cada uno de nosotros tenemos los ángeles custodios, que nos guían en el reto camino de la voluntad y de la cordialidad. Los ángeles custodios están siempre con nosotros, a nuestro lado, para ayudarnos en todos nuestros estudios, en todas nuestras necesidades espirituales y también corporales. Debemos hablar, recordar, amar a nuestros ángeles y nosotros veremos los milagros de esta amistad. Bueno, queridos todos y todas, os tengo también pequeños y grandes, todos están en mi corazón. Siempre rezo por ustedes. Fidumblemente, una oración por mil ochenta seis años de vida, que me recuerdan cada día que soy cerca de la muerte. Soy feliz, como también vosotros, y contentos de vuestra vida y de vuestro amor y recuerdo para mí. Un abrazo muy fuerte a todos. Muchas felicitades por la fiesta del Colegio de Santa María de los Ángeles, que sea un día lleno de alegría y de bondad. Os bendigo a todos. El Padrecito José. Salutaciones a Doña Liliana y al Doctor Luis.